Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para saber una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No se canse ahora, que no solo empieza, de ver la cabeza, danza a cultura Balanza que es una locura, Corena, ven a mi lado, ¿Quién va a estar preparando? Quiero ver este futuro, Balanza, que es una locura, Corena, ven a mi lado, ¿Quién va a estar preparando? Ojo, 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 é para quebrar, futuro vamos dançar, futuro ojo, 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 seja moreno loira viva dançar, futuro ojo, 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 allo responho tu, la plana arriba, sin peras soga, la media vuelta, dimensional dunque no te cansi ahora, es que solo empieza, Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro